Una vez tenemos seleccionado un fragmento de audio, vamos a poder empezar a editarlo. Sobre cada una de las acciones que hagamos a continuación, vamos a poder deshacerlas o rehacerlas en caso de que nos equivoquemos. Para deshacer o rehacer, vamos a tener los iconos aquí colocados. Por ejemplo, este sería el icono de rehacer y este el de deshacer. Por ejemplo, puedo rehacer la inserción de esta pista o deshacerla. Y también podemos acceder a los iconos de deshacer y rehacer desde el menú editar. Las siguientes opciones de edición que tenemos son la opción de cortar. Y está representado por este icono con las tijeras. Nos permitirá guardar en la memoria el fragmento de audio que tengamos seleccionado. Entonces, al cortar dicho fragmento, en caso de que hubiera audio a la derecha del fragmento, hemos visto que el audio se moverá hacia la posición inicial del cursor a la izquierda. Si deshacemos y repetimos, vemos que si está marcado este trozo de audio, y lo cortamos, el bloque que está a continuación quedará unido con el bloque anterior. La siguiente opción es la de copiar. Nos permitirá guardar en la memoria el fragmento de audio seleccionado, pero en este caso, el fragmento copiado no desaparecerá de la pista de audio. Por ejemplo, marcamos este fragmento, pulsamos el botón copiar, y no desaparece, sino que simplemente nos lo guarda en memoria. Una vez cortemos o copiemos un fragmento de audio, lo que vamos a hacer es, a continuación, utilizar la opción de pegar, que nos permitirá colocar el fragmento que hemos guardado en la memoria en el lugar que indiquemos con el cursor. Si, por ejemplo, yo pongo aquí el cursor y pulso pegar, veremos que se copiará aquí el fragmento de audio que he copiado anteriormente. Si deshago y pongo aquí el cursor y pego, se colocará aquí el fragmento de audio moviendo el resto de audio hacia la derecha. Otra opción que tenemos es la opción de duplicar, que está en el menú editar. Si pulsamos sobre duplicar, se creará una nueva pista de audio incluyendo el fragmento duplicado en la misma posición, dejando el resto de la pista vacío. Si pulsamos duplicar, este fragmento que tenemos seleccionado va a quedar exactamente en la misma posición en la pista siguiente. La siguiente opción es la opción de eliminar. Y dentro de eliminar vamos a tener varias opciones a la hora de eliminar el audio que tengamos seleccionado. Voy a deshacer. Y nos vamos a editar y eliminar. Entonces aquí tenemos varias opciones. La primera de ellas es dividir y cortar. Si pulsamos dividir y cortar, lo que Audacity va a hacer es guardar en memoria el fragmento de audio seleccionado, dejando el hueco que ocupaba vacío, dividiendo así la pista de audio en dos fragmentos. Si pulsamos, el trozo que ha desaparecido estará guardado en nuestra memoria y dejará un hueco en blanco, separando la pista de audio en dos bloques diferentes. Y a continuación podemos pegar el elemento, por ejemplo, más adelante. Deshacemos. Y la siguiente opción es dividir y eliminar. O dividir y borrar. Esto lo que va a hacer es eliminar el fragmento de audio seleccionado, dejando el hueco que ocupaba vacío, dividiendo así la pista de audio en dos fragmentos. Pero en este caso no se quedará guardado en la memoria, con lo cual el fragmento que seleccionemos y dividamos y eliminemos no lo podremos pegar en otro lugar a continuación. Deshacemos. La siguiente opción es la de silenciar audio. Esto lo que va a hacer es eliminar todas las ondas sonoras del fragmento resaltado. Pero sin hacer ningún tipo de división. Lo único que hace es eliminar las ondas sonoras. La última opción es la opción de eliminar con recorte de audio. Y esto lo que va a hacer es recortar o eliminar todo el audio de la pista salvo el fragmento que tengamos seleccionado. Ahora tenemos seleccionado este fragmento. Si le damos a recortar audio, se eliminará todo el audio a excepción del fragmento que tenemos seleccionado.